El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que ante los problemas que enfrenta México es indispensable que los defensores públicos de derechos humanos ejerzan sus atribuciones con total autonomía e independencia. Durante la inauguración del 49 Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el titular de la CNDH destacó que las comisiones nacional y estatales de derechos humanos fungen como contrapesos de los gobiernos, pues su labor consiste en defender las prerrogativas fundamentales, por ello dijo, no deben ser vistos como adversarios de las autoridades, sino como coadyuvantes en el cumplimiento de la ley. Y en esta coyuntura de transición gubernamental, es un momento importante para que refrendemos las características que animan a los Ombudsman Person de la República Mexicana, identificado bajo los principios de París. Ejercer nuestra autonomía.